La famosa casa que retrató Capa en Entrevías fue en 1936 y en ella se veían, se ven todavía los impactos de los bombardeos de la guerra civil. Se prometió realojo hace un año a los vecinos que malviven entre grietas, humedades, cucarachas o falta de calefacción en esas viviendas. Y hoy hemos ido porque siguen sin realojar. ¿Quiénes son? ¿Qué esperan? Hemos estado con ellos. ¿Pasar o sin ser en mi casa? Robi, ¿cuántas familias estáis aquí? Pues 14 familias. ¿Cuál es tu casa? La última. Tiene 21 metros cuadrados. ¿Cuántas personas vivís aquí? Pues 4. ¿Eso son goteras? Sí. Todo esto que ves blanco lo tengo que arreglar porque por la noche se nota por los agujeros se nos sube las cucarachas encima mientras dormimos. Las cucarachas. Las cucarachas. Mira cómo se quedan pegadas las cucarachas. Mira, si te fijas aquí se pegan. Es que abres donde abres salen cucarachas y en ocasiones hasta arañas. El baño está aún peor. ¿La pared se te está cayendo? Sí, aquí más. Mira, si te fijas aquí entra hasta una mano. El peligro que me vengan las niñas a lavarse la cara se le puede venir todo encima. Todo el sistema eléctrico está estropeado. Está arriba quemado. ¿Cómo se te ha quemado? Un día de lluvia empezó a salir chispas. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? Más de 6 años ya. ¿Pasáis frío? Frío, en verano muchísimo calor. ¿Cómo es vivir aquí? Pues difícil. Una madre cuando ve esta situación y ve a sus hijos, ¿qué se le pasa por la cabeza? De todo. El miedo de que se me pongan malitas. Por la noche, que muchas noches ni duermo para vigilar a los que no se les comen los animalitos encima. Es duro. Aquí hay disparos de la guerra civil de España. Está tapado con masilla. Con masilla. ¿Quién los ha tapado? El dueño de la casa. Esto es la ventana más famosa de la fotografía de Robert Kappa. Es de mi casa. ¿Cuántas personas vivís aquí? Vivimos cuatro personas. Toda la casa está llena de humedades. El peor es el baño. En esta puerta entra tanto frío que no deja duchar a los niños. Mira, todo es humedad. Ahí sale agua. ¿Tú por qué no das la cara? Pues porque me da vergüenza que vean donde vivo. Y fijaros, fijaros, fijaros. Todos los azulejos se van abriendo. Se oye como hace... Los ladrillos suenan. Y cualquier día el calentador se nos cae encima. Pues el problema de la humedad de toda la casa, pues es el pozo. Es un problema bastante grande porque genera humedad. Fíjate la humedad de la pared. ¿Cómo está? Se cae. Mira, esto está al caerse ya. Esto se cayó el otro día que la niña encendió la luz. Lo que nos preocupa mucho es lo de la canaleta de agua. Mira cómo está el roto de oralidad. Y eso es cancerígeno. De aquí hace unos días salía una rata. La entrada no tenemos puerta porque nos la robaron. ¿Cuánto pagáis de alquiler? De 300 o 400 euros. Es inhumano vivir aquí. Yo no tengo dónde irme, sino yo no estaba aquí. Coria, hoy habéis estado en el Ayuntamiento de Madrid buscando una solución real para todas estas familias. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la última hora? La última hora es que el Ayuntamiento pueda actuar ya, pero nos encontramos con que de un departamento a otro, de un área de gobierno a otro, se van pasando la pelota y no hay una solución inmediata. Bueno, pues nosotros hemos hablado con el Ayuntamiento y se siguen pasando la pelota. Lo que nos han dicho es que está esperando a que la Comunidad de Madrid envíe un informe para la modificación del plan parcial y que se inicie un expediente para poder desalojar esas casas y realojar, por tanto, a los vecinos. Los vecinos tienen idea de realojarlo, pero de momento no hay fecha y ahí seguirán pasando frío. Bueno, lo vienen denunciando de...